Bienvenidos a un nuevo vídeo de curiosidades de las cosas que nos hacen felices. En este caso, curiosidades de Fénix Oscura, de este personaje de la nueva película de X-Men. En primer lugar, podemos decir que hay muchas comparaciones con Capitana Marvel. Desde la salida del tráiler oficial de esta entrega, los medios de comunicación y fans han atribuido muchas similitudes. Tanto a nivel de promoción, como en los tráilers o en los pósters, pero también es una protagonista femenina muy poderosa, características psicológicas similares, batallas espaciales... Es posible que estas similitudes llevasen a los guionistas a hacer un gran cambio en la película y esto nos lleva a la siguiente curiosidad. Según nuestro queridísimo James McAvoy, es decir, Charles Xavier, el final de Fénix Oscura cambió muchísimo. El final tenía que cambiar. Había muchas coincidencias y paralelismos con otra película de superhéroes que se ha estrenado hace... ...po... ...una temporada. No tenemos ni idea. Y claramente hace referencia a la película mencionada en la curiosidad anterior. Según fuentes de internet y el propio elenco de Fénix Oscura, el tercer acto de la película, con mucha acción espacial, ha sido cambiado junto con el aspecto de la protagonista para evitar comparaciones y, según algunos, para evitar ver dos veces la misma película. En Fénix Oscura, además, echamos a un personaje de menos. Es la primera entrega de la saga de los mutantes en la que Lópezno no aparece. Pudimos ver el final de este personaje en la maravillosa entrega de Logan. Mucha confusión en las líneas temporales, pero lo que sí sabemos es que Hugh Jackman se retiró del papel tras 17 años. Se echará en falta este actorazo, pero también es una oportunidad de ver a los mutantes sin uno de sus integrantes más importantes en toda la saga y verles brillar, que también tienen mucho, mucho interés. 1992. No sé si os dice algo este año, pero algunos no sabréis en qué año se ubica la película. Y es que transcurre en el año 1992 y esto es un guiño escondido. 1992 fue el año en el que Marvel Comics decidió relanzar los cómics de los mutantes con un nuevo diseño visual muy mejorado. Es decir, que es un año clave. Y fue el estreno de la serie animada. Por otro lado, tenemos que hacer mención al ultraconocido compositor Hans Zimmer. ¿Recuerdas películas de El Hombre de Acero, la trilogía El Caballero Oscuro, Batman vs Superman, Amazing Spider-Man y Wonder Woman? Bueno, pues Hans Zimmer fue el compositor de la banda sonora de estas películas de superhéroes y se retiró de componer más música para el cine de superhéroes, porque lo que sí es cierto es que ya había hecho un nombre con otras cintas antes. El director de esta nueva entrega, Simon Kingberg, pudo convencer a este maravilloso compositor para que volviese al mundo de los superhéroes, aunque sea por esta vez. ¿Le volveremos a ver? Pues no lo sabemos. Esto es el fin de una saga. Esto ya no es una curiosidad, porque la mayoría de vosotros ya lo sabéis. Fénix Oscura supone el fin de la saga de los mutantes de Fox. La compañía estadounidense ha sido absorbida recientemente por Disney. Y como ya sabéis, los X-Men son de la compañía Marvel, pero por contratos en el pasado, en el cine, las películas de los mutantes eran hechas por la Fox. Tras la compra de la Fox por Disney, Marvel podrá hacer películas sobre sus familias más queridas, al igual que podrá llevar a la gran pantalla historias, sobre todo de los poderosos Cuatro Fantásticos, ya que las anteriores entregas no han terminado de convencer al público. Vamos a dejarlo ahí. Y tras 19 años en la gran pantalla, Fénix Oscura cierra así una etapa maravillosa en el cine de superhéroes, con muchos más aciertos que fracasos. Algunas películas obviamente nos han gustado más que otras, pero Fox lo ha hecho bastante bien con los mutantes, y les deseamos mucha suerte a los nuevos desarrolladores de estas películas. A ver a dónde nos llevan. Y estas son las curiosidades de Fénix Oscura. Esto es un artículo que pertenece a la web lascosasquenoshacenfelices.com, donde hablamos de cine, series, cómics, videojuegos, libros, todas esas cosas que nos hacen felices. Así que te recomiendo que te pases por la web y veas este artículo bien desarrollado, bien escrito, y otros muchos otros en el que te contamos muchas novedades. También nos puedes seguir en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, y por supuesto esperar al vídeo de la semana que viene. Un saludo y sed felices.